Estos son los lugares que tienes que conocer en tu viaje a Nueva York. Times Square, el lugar más emblemático de la ciudad. Caminar por la Quinta Avenida. El Central Park, el parque más famoso que tienes que ver en Nueva York. El Empire State Building. Rockefeller Center, el lugar en el que se han hecho miles de películas. Grand Central Terminal. El Museo MoMA, indispensable en tu viaje. Soho, Chinatown y Little Italy. El Puente de Brooklyn. El Barrio Dumbo, desde donde tendrás una de las mejores vistas a Nueva York. La Estatua de la Libertad, el ícono de Nueva York. El World Trade Center y el Memorial del 11S. Wall Street. Summit One Vanderbilt, el nuevo observatorio de Nueva York. Oculus, una de las estaciones más costosas de metro del mundo. Y no olviden comer en algún lugar emblemático como Joe's Pizza, la pizzería más visitada por los famosos y el lugar donde se filmaron algunas escenas de Spider-Man.